Bienvenidos a un nuevo canal, en esta ocasión el capítulo número 2 de Witchcraft Works. En esta ocasión pudimos ver un poco más del desarrollo de los personajes y sobre quién están sus bandos. También supimos que en cierta forma las brujas de la torre, que no son las artesanas porque las artesanas se supone que son las buenas chonas, las que van a salvar el mundo y todo este tipo de cosas. Las artesanas sí se supone que son los enemigos malos, pero por lo que he visto no parecen malas, por lo menos las cinco brujas principales que nos mostraron al comienzo del episodio, a las cuales están intentando quemar viva a nuestra personaje principal. Sin embargo, parecen más bien un grupo de personas que son descarriadas, le cuentas algo así por el estilo, no parecen suficientemente malignas. Aparte de la loli que apareció en el episodio también durante la cafetería conversando con alguien que se supone también es su propio rival. Es algo bastante curioso en cierto sentido porque ella lo toma como una relación de tipo amistad y rivalidad, un cierto lazo que uno va obteniendo con un enemigo. Y hemos visto mucho de ese tipo de cosas a través de las series y me gusta que lo tomen en consideración porque siempre es algo que uno vea con los personajes en muchos animes distintos, pero nunca lo habían mencionado de forma directa, lo cual es algo bastante agradable que hagan, por lo menos en una serie. También otro de los factores principales de esta serie es que he visto que normalmente una serie con bastantes chicas como esta que tiene muchas brujas y tiene bastantes cosas así por el estilo y debería ser tipo harén y cosas así, no se está centrando mucho en el harén ninguno de ese tipo de cosas, sino que se está centrando bastante en la acción. Incluso han sabido cómo acomodar las escenas entre acción, entre comedia y bastantes cosas así. La forma en que nos reparten información, la forma en que hubo dos batallas. La primera provocada por nuestra propia persona principal porque realmente los atacó sin razón alguna y ellos mismos le dijeron si fue sin razón alguna, aunque ellos habían empezado la disputa en el primer episodio, realmente ya había terminado y en el segundo episodio no había razón para hacer nada de eso. Nos empezaron dos peleas y la segunda fue bastante entretenida y nos entregó un poco de información también porque aparentemente está en una lista de búsqueda, no es que simplemente es un grupo en sí que está buscando a nuestro personal principal, sino que también son brujas de afuera que vienen con papeles de se busca, con algún tipo de información desde el exterior. Entonces es algo que no solo está atrayendo al grupo interno de la ciudad, que son estas cinco brujas que conocimos, sino a también brujas externas que están buscando el premio, que aún no se sabe qué es, o se sabe que es la cosa del cuerpo de él, que es blanca, que está dentro del cuerpo de él, lo cual llevó a muchas malas interpretaciones y creó una de las escenas más graciosas del episodio en general. Aún así, los efectos visuales de fuego de nuestra persona principal se ven un poco incómodos de cierta forma o fuera de lugar en algunas ocasiones. Francamente el 3D no está ayudando muy bien en esta serie, más que todo en el efecto de fuego que se ve un poco sobrepuesto y no está haciendo muy bien su trabajo. Creo que debieron haberlo afrontado de otra manera, no usar mucho 3D, por lo menos en la ambientación de fuego. En la ambientación de fuego, en el 3D siempre se ha visto algo fuera de lugar, algo incómodo, no sé si lo han visto en otras series, pero el fuego nunca está bien en 3D. Por el resto, la animación es genial, creo que los poderes con los que me sale cada una de las brujas es inesperado porque también es sumamente bastante rápido y aleatorio. Las brujas que conocemos pueden ser cualquiera, como lo vimos en este episodio, salió de repente. En la segunda pelea. Y aunque las peleas son cortas, por lo menos nos están dando suficiente emoción en los episodios y están manejándolos de forma que todo se sienta bastante fluido, que no sea ni mucha comedia, ni mucha acción, ni demasiada información. Los episodios están siendo bastante dinámicos, lo cual es bastante bueno en un proyecto como este. No está siendo ecchi tampoco porque está centrándose muy bien en la historia, mostrándose aún así partes de comedias. Incluso con la bruja, que se supone que debe ser de hielo debido a que congeló el lado que estaba ahí, nos presentó algunas ocasiones de información de brujas futuras que seguramente van a aparecer y también de personajes que van a tener algún tipo de interacción dentro de la historia. Nuestro Loli, que es presentada con la voz de Rie Kogumilla que hizo a Chana, Luis y todos estos últimos, puede doblar o controlar esa cuchara. No sé si es que dobla los objetos o controla los objetos metálicos o simplemente la materia en general. Pero es algo bastante curioso. También me llamó la atención el lagarto y la muñeca con la gran cabeza, que debe ser algo fuera de lugar, pero debe ser alguien bastante importante para que los hayan mostrado ahí. También nuestra persona principal intenta aprender a usar magia, lo cual realmente va a avanzar en algunos capítulos de entrenamiento que espero no alarguen tanto y que sigan siendo tan dinámicos como esto, que muestran un poquito de entrenamiento, un poquito de batallas y un poquito de la historia en general. Porque aunque esta serie acaba de empezar, se nota que va a ser corta y no va a llegar demasiado lejos, creo, supongo, y que es la cosa blanca que él tiene dentro del cuerpo, que no se sabe, obviamente no todo el mundo lo sabe, aunque la malinterpretación también fue bastante divertida. Y se lo dijeron, y todo el mundo lo pensó. Así que, pues, esos son los misterios. ¿Qué es él? También lo intentó preguntar a la bruja, pero francamente no da respuestas muy directas, ni da un nombre en esencial, sino como teorías de lo que puede ser él y por qué es importante. Así que, en general, un capítulo bastante bueno. No pensé que perdiera el paso de entretenerme durante el episodio porque siempre me traía algo diferente en cada escena. Entonces lo está haciendo muy bien el director para hacer un anime que, francamente, es bastante genérico en cierto sentido. presenta de forma bastante sólida y estática cada una de sus escenas. Nos vemos la próxima semana. Comenten, pongan me gusta, suscríbanse y díganme qué pensaron. ¿Se creen que esto va a avanzar de una forma más rápida? ¿Creen que la serie va a ser un poco más larga? ¿Y cuál creen que sería el entrenamiento de magia que va a recibir él? Esas son las preguntas que le hago. Bye, bye. ¡Gracias!